Estamos con Vegas Pro 15 y nos vamos a divertir haciendo un montaje de vídeos como fotos. Lo hago con Vegas 15 para que vea que ya a partir de Vegas 15 tiene todos los aditamentos necesarios para poder hacer este tipo de montajes. Este primer vídeo va a ser nuestro vídeo principal, el que va a estar encima de todo, porque lo que vamos a hacer es un montaje de 4 o 5 vídeos. Primero, poniéndole un borde como si fuera una foto, se van a quedar inmóviles como si fueran fotos. En fin, vamos a verlo, vamos a verlo cómo se hace y ya con esto sirva como ejemplo. Y además como recurso, si alguna vez te vale algo, pues ya lo sabes cómo hacerlo. Este, como digo, este es el vídeo que está arriba del todo, la primera pista es nuestro vídeo principal. Entonces vamos a prepararlo. Primero vamos aquí a Pan Crop y lo vamos a disminuir un poco y le vamos a dar un pequeño giro, así por ejemplo. Ahora le vamos a poner el borde para que parezca una foto. Aquí nos vamos, o sea, le damos a este iconillo de FX y borde. El borde aquí lo deja en sólido y el color ya de por sí está en blanco, con lo cual no hay que tocar nada. Sin embargo, hay un problema y es que yo quiero ponerle este borde, pero al recuadro este, a la fotograma este, no a todo el fotograma del preview. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues pasa que hay que poner el efecto por delante de Pan Crop. Ahora fíjate cómo, le vamos a dejar 31 más o menos, ahí está. Fíjate cómo ahora se le ha puesto el borde al fotograma que queremos. Bien, este, como digo, es nuestro vídeo principal. Ahora vamos a hacer algo parecido con los demás vídeos. Nos vamos con el segundo. Le vamos a dar un girito. Por ejemplo, aquí, para acá y vamos a ampliar, o sea, vamos a reducirlo. Y nos lo vamos a traer, pues, para acá. Nos vamos en busca del segundo vídeo de fondo. Le vamos a dar otro girito. Este menos. Lo vamos a reducir y lo vamos a poner, pues, por aquí. Esto es ya a gusto del consumidor. Por aquí, por ejemplo. Ten en cuenta que he puesto 1, 2, 3, 4, 5 vídeos, que son los que van a formar parte, y un fondo. Un fondo que ahora lo vas a ver cuando estén ya todos hechos, ¿no? Y seguimos con el siguiente vídeo. Lo mismo, le vamos a dar un girito. Por ejemplo, aquí, lo vamos a disminuir. Y lo emplazamos, pues, ya que sé, por aquí. Lo voy a girar para el otro lado. No, aquí, lo vamos a dejar. Y terminamos con el último. Que le vamos a hacer lo mismo. Le vamos a dar un giro. Y lo vamos a reducir. Y este, pues, lo llevamos, lo ponemos por aquí. Bueno, ya has visto que este es el fondo. Si lo quitamos, sale negro, ¿no? Podemos poner medios generados, por ejemplo, ¿no? Podemos poner cualquier cosa de fondo. Yo lo que he hecho de este de aquí, porque me gustaba el fondillo, pues, he hecho una captura de pantalla y la he dejado de fondo. Bien. Ahora tenemos que ponerle borde y desenfocar los cuatro vídeos del fondo. Para darle más relevancia al vídeo principal, que es este que está al frente. Entonces, para ello vamos a hacer, ir primero al primer vídeo de los de fondo, que es de la fontana de Trevi. Entonces, unas tomas que hice cuando estuve hace ya unos pocos de años en Roma. Vamos a venir aquí a Fx y vamos a decirle que el borde. Añadir y el blur gaussiano. Añadir. El borde lo vamos a poner por delante, porque ya sabes que si no, no arde el puro. Y vamos a ponerle 31 también. A ver si atino. Ahí, leche. Perdón. A mano, ya está. 31. Y en el blur gaussiano, que no hace falta ya que vaya por delante de pancrop, únicamente el borde, le vamos a decir que 0.50. A ver si atino. 0.50. Copiando. Pegamos. Y ya lo hemos desenfocado un poquito. Bien. Como tenemos ya estos efectos en este primero, vamos a darle, o sea, el primero de los que están por debajo del principal. Vamos a decirle que copiar y seleccionamos los otros tres. No el fondo, el fondo lo dejamos ahí. Y con clic derecho, pegar selectivamente atributos de eventos. Entonces vamos a elegir este, los efectos de vídeo y que hay keyframes. Que como no hay keyframes, pues únicamente va a pegar en los tres restantes lo que le hemos hecho al primero de fondo. Y ahí está ya. Y ya está, ya lo tenemos. Aquí tenemos un montaje de fotos como vídeo. Mira tú que chulín. Vamos a ponerle un preview que se vea más, un poco más fluido. Si queremos resaltar más la, digamos, como que está más separado, nos vamos en el primer vídeo, en el vídeo principal, aquí al track motion, al movimiento de pista, y le cascamos una sombra en 2D. Entonces ahora ve aquí como una sombra que separará un poco más el vídeo de los del fondo. Bueno, ya has visto que tiene pocas tareas, queda chulo, queda muy bien, muy efectista, y ya está. Muchas gracias por tu atención. Espero que te sirva. Y esto fue todo. Gracias.